Yo digo que desembarcamos si nos puede. Te... No... No... Olvidé lo llevo que soy la polla. Aquí tiburón nos duece la raga. O sea, estamos los dos a meter de versión en el tipo azul. Esto está... Está guay, ¿no? Lo he hecho costado. Aquí tiburón nos duece parcialmente listos. Nos faltan dos integrantes. Cambio. ¿Qué quieres de cóctel ojo? ¿Dios? Que la gente es, tío. ¿Qué te manufactureas...? No, aquel color no quiereолов. ¿Qué pareja de peligros? Que traje media suspensión de... außer al final... Aquí no va, hay... ...vue... ...pícan ahí... No, vamos a o allein más... ...cuid he ido. ¿Y, Asian 힘, Argentina? ¡Bien! No, no... aya en tu. ¿Y eso disparo? ¿Dónde están los de...? Lleváis todo en la nocturna, ¿no? No entiendo Las horas pasan muy rápidas Lister, venga, ¿qué te queda? Venga, no pasa nada, tranquilo Eso tú también, ¿no? Gaso de arriba Mayor, para tener un anfibio No hemos usado anfibio Que se me dé un abra Mayor, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho Pues eso, que para no usar un anfibio Ya que no vamos a poder usar Su habilidad es anfibia Pues... Carro de combate Eso ya Yo soy un anfibio ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Todavía no empezamos en la mierda Sí, sí, el desembarco va a ser la polla Y el desembarco ha frío otra vez ¿Quién se ha tocado? Los voy a dejar en el agua, eh Sí, y cómo nos montamos dentro del agua, campeón Subo y viéndoos Que se puede Sí, sí que puedes Os vais a mojar un poco y tal, pero ¿No hay juego de la campaña del matriz? Ah, está bien, el desembarco, sí, bien Y esto pasa, por no hacerme caso, con lo de acelerar y tirarse al agua Ya, ese plan, yo debía ver, no lo había mal Me interrogo cómo va el lado de los antiaéreos Cambio Esa gente, creo que ya lo han asegurado Sí, con nosotros vamos a ir para estar Vamos a llegar y vamos a hacer Hola, ya hemos llegado Me interrogo cómo está el estado de los antiaéreos Cambio ¿Qué cosas cosas hay que hacer, Ale? ¿Hay el chupo? ¿Preguntamos por los antiaéreos? ¿Cuando ya estamos? No, hay chuping, el que he caído ¿Chuping o lo que sea? No, no, ha hecho lo primero La asegurada del EZ No, no, ha hecho lo primero ¿En este helicóptero? Sí que lo hay ¿No lo ves pozo? No ¿En la estructura? ¿Qué dice? A ver cuántos miran para abajo ¿Qué pasa aquí, India? Ya, ya que la operación anfibia no tiene mucho sentido Pues que vais a destruir los antiaéreos Y vais hasta la zona libre Sugiero que nos den un cargo de combate Yo lo solicito Me lo han negado, pero yo lo solicito Claro que lo hay Miento O sea, algún día me lo ha dado ¿Verdad? Tú, tú sentí un episodio Estás subiendo a pie todo del tapabra Oye, ¿qué te ha puesto que nos lo haga el día que yo no estoy expulando a hacer? Bueno, que vamos a la zona de tutelante ¿Qué? Ah, tipo antiguo Los llevo colgando pero la tripulación está en el helicóptero Los desplegaré en el agua y que se suban ¿Alguien ve las ruedas del...? ¿A qué? ¿Botar? ¿Muverse? Sí Bienvenido, arma Sí, abro Oye, la veo, quítase ¿Qué es el viento, joder? ¡Gracias! Bueno, después sí que te mato Un poquito Vamos a llegar y vamos a ver como está ya todo hecho Por favor, no desanime a la gente, tío Pero que eso es el Z, no más, joder, que hay que hacer más cosas Eh, por aquí Primero, Sir Alex está en el helicóptero Y segundo, solo han despejado los antiaéreos Anda que nos queda escurro Tenemos que destruir la... Lo coño, lo han dicho, los refuerzos enemigos Ahí va, a hundirse A ver, señores, un puto que hayáis Que soy... que tengo que escuchar la radio, por favor Gracias ¿Por? Que no, vale, por ahí Todos podéis subir sin mojaros De uno en uno, eh Venga, por el primero Copy Bueno, tengo que ver Ah, da la mierda Ah, da la mierda Ah, da la mierda Que Ciru que entres por detrás Que ya lo he intentado tío Eh, 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 eh ¿Quién está? A ver No me gusta esto, creo que he perdido todo mi equipamiento Raker, intenta entrar tú de artillero Vale, me he intentado de arriba A ver si podéis entrar tío No se puede entrar, intentadlo Ya está, ahí, artillero Vale Raker dentro Arranca Dirección Espérate, me voy a dejar para mirar a Bruselas Ah, no puedes estar arriba Claro Es rumbo... 20 O sea, te acuerdo que estamos Veis girando a la derecha, a la derecha Acercando la isla, va girando la derecha Cómo mola, giro las ruedas Gabriel siempre se fija en lo mismo No tiene timón Tiene que tener timón Tiene unas helices, pero timón Vale, silencio Las helices están de timón también Silencio un momento, tengo que hablar Oh, dedo tierra, dedo tierra Callarse Eh, aquí Piratas Aquí 2-1 para timón principal Ya estamos embarcados en el vehículo Y nos dirigimos hacia la zona de desembarco Locales Centro de mando, aquí un día Estoy a 1,5 kilómetros de la zona de desembarco Ya cercano Oye, ¿y el barbitas? ¿Qué pasa conmigo? Vale, ¿y esto qué es? ¿Y para qué tanto vacío? Oye, creo que tengo una más O sea, no sé porque No veo a nadie ni con la barba ni con las gafas Como lo hayamos perdido todo No, nos ha perdido nadie Es porque estamos en el agua Han soltado a dos soldados detrás nuestro El elite Pues que se jodan Pues si no hay comunicación Espérate, espérate, voy a interrogar Vamos a tener que dar la vuelta para atrás Silencio, joder Aquí 2-1 para timón principal Interrogo ¿Habéis tirado soldados en el mar, cambio? Entonces Callarse Eran cadáveres Vale, nada, es corregir bugs del combate Así Así eliminaban los tíos de De la dictadura argentina Así mataban a la gente Las montadas de aviones las tiraban en mitad del mar Así Y los cadáveres aparecieron nunca Y no les ha matado ellos, no les ha matado el mar Y ya está Yo no quiero que solamente los invité a que se tirara al sol Una pregunta, ¿quién es el conductor? Yo Con los chichos, ¿quién? Meter el turbo, anda No va más No va más Esto es turbo, esto es turbo, no va más Mira, me ha dicho ese coracol que está corriendo por el mar Que va muy muy lento Creo que me salgo, voy nadando y voy más rápido Y es que yo meto por la tercera velocidad Es que nos han dejado muy lejos, es que esto no es para dejarse de tan lejos Pero bueno, no es Es para atravesar ríos esto, no es para atravesar mares No, 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 no Claro, o sea, con una patrilla Esto, esto es de tipo minuto de... Sí, no solo, no solo 1 Silencio, silencio, silencio Callarse Eh, aquí 2-1 para tiburón principal, nos queda un kilómetro y medio, ahora se ha llegado a este tipo, también. ¿Quedo? Ponle unos 10 minutos. Ponle más, ponle más. Y diré a media hora. Baur, me está llamando duro, no creo que me de aquí la hora, Baur. El otro día nos dejaron como a 4 kilómetros, ¿no es así? ¿Qué hora? ¿Te he dicho yo? ¿Veis y menos cuarto llegamos ahí? Ah, sí, a las seis menos cuarto llegaremos. Ah, sí, que tenéis un cuarto de la cero que queráis. Pues nada, entonces paro aquí. Amigos a la derecha. Los dos amigos, amigos, tío. Aliados, aliados. Los dos aliados, todos amigos. ¿Puedo ir a donde? Tira para derecha, rica. No vayas a la barca, te vas a dar. Creo que por aquí hay mucha roca, eh. Vamos, que ya casi tocas tierra. Dime. Que al máximo de dos días, estás súper activo. ¿Qué coño estás jugando con la puta radio, tío? Mira, falta música épica ahora. ¿Una música épica? El marco súper glorioso. Los chichas. Que llegamos y que tenemos tierra. Azarán los chichas. Va, va, tira. Lo hemos tardado en el marco. Ahora derecha, derecha. Ahora nos hacía. Lo gracioso es que yo he hecho. Me he comido todo lo malo y ahora me he comido. ¿Tú echas la bocina? Siempre que pasen en... ¿El chiu? ¡Vamos! Fernando, aquí... Aquí estamos ya... Si hay un cadáver ahí... Ha ligado... Ah, no, no... Está tirado... ¿Y ha caído uno? No, no, no... Está... A locura... Encima llueve... Yo... Ya me he mojado bastante... Paso de salir... Bueno, tú lideras las cuadras... Si no... Le toca a Zurko... ¡No! Ahora dice Gabri... Bueno, yo lidero las cuadras... Nos quedamos aquí dentro... Todos de acuerdo... Todos de acuerdo... Si... ¿Cómo te vas para vos? A que los atropillo... A que los atropillo... Tiro para atrás... ¿Cómo no? Si... Di que se te han roto los frenos... Y... ¡Claro, claro! O sea... ¡CALLARSE! ¡CALLARSE! ¡CORRE! 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 Nos mando aquí... De robo órdenes... ¡CALLARSE! ¡CALLARSE por favor, tío! ¡CALLARSE! 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 Hay que pegarle un tiro, por lo menos... ¿Haremos algo? Pregunto... Sí, vamos a... ¿Usaremos el cañón principal o no? ¡CALLARSE! ¡CALLARSE! Ya estamos en el fondo de combate... ¿Es fuerte? ¡Puta lluvia! ¡Odio la lluvia! ¡Porque mala! ¡Que velocidad va a este tipo! ¡CALLARSE! ¡CALLARSE! Si, mucho combate veo aquí. No, la verdad es que no puede volver, se lo han cargado. Pero queremos llegar, para la bruta aébrea. Pero hombre, posible reforzamiento de enemigos, vamos a cuidar. Esto bota mucho, eh. Es una mierda, hombre. Pero tío, hay que llegar antes posible. Eh, alto, alto, alto. Ahí es el tercero, confirma. Tú sabes más. Más a la izquierda, más a la izquierda del cañón. Termigas enemigas alertadas. Cuarenta y cinco. Y un antiagüeo. Eh, eh. No puedo, no puedo. Eh, que es un vehículo, que es un vehículo. Venga, salta, salí. Sí, esos son píros. En cuarenta. En rumbo cuarenta hay enemigos. Vas, sí, ya hay un pitador. Lo puedes suprimir tío. ha recibido los un tipo de mercancas que es joder si es verdad no me esperais de mirar, si disparan que esta? a quien decidilo? ahhh no se, estaba alli yo se, el ciru ciru es la ciru no lo se, no lo digo a ver no lo dispares, si hace algo que me dispara lo que se dispara si, si, donde esta? yo estoy aqui si, si, si TPR ha casado TPR ha casado voy vale adios está muerto adios está muerto adios está muerto adios está muerto adios 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 hay un vehiculo si, en 40 si a lo mejor ha sido esto espérate, un bote 场 adios adios paere cipu luke si mayor zam calend Cuidado con patrullos Oh, perdidos Y esta herida Otro kit Cuidado, cuidado Cuidado ¿A qué tenéis aquí, ¿qué? Mirad pa' ellos Que soy yo Que vergüenza No, 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 no hay de cara La mierda es que ¿sabes? que ellos tienen tanques, claro ¿No ha llegado a mi banqueta? No... Sergius, no sigas por ahí. A ver, Hades. Hades. Sergius, que no sigas por ahí. Vale, vale. Vale, ¿qué hago ahora? Un momento a esperar. Es que llevo entrando toda la misión entera, tío. Y no por mí, es porque hay... ...otras 4 o 5 personas que están mirando, tío. Sergius. Sí. Que ya. Cojones. Tengo una puta. Claro. Y puedes ir hasta luego a este perra que lo tengamos. Sergius, ¿qué hago? ¿Contengo fuego o...? No te ayudo, a la gente es muerto. ¿Qué? Yo tengo esta perra de este perra. Yo y yo. ¿Abre? ¿Qué? Está vivo. Sí, sí, pero suele ver tu mano. A ver, espira. Manu, estás muerto, ¿no? Necesito Flibrilador. Manu... A ver, Gabriel, también. ¿Qué le pasa a Gabriel? ¿Qué le pasa a Gabriel? ¿Ale? Yo estoy bien. Ah, va, es que te veo... Vale, corta, corta el CTR. Ahí tú sale muerto, eh. Por CPR. Oye. Para, para, con CPR. Manu. ¿Está bien? Manu, está bien. Manu, está bien. Manu, está bien. Manu, está bien. Vale. Vale, veo bien. Vale. Vale, veo bien. Están buscando en esa morcina, pero bueno. Esa es que... ¿Estás bien, Adel? Sí. ¿Qué mando? ¿Dale? Sí. ¿Qué mando? ¿Dale? 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 No, 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 no. Ahora, por lo menos. ¿Dale? Perdón. Haber casado. ¿Dale? Aquí mando para refrigerar. Vale, la zona de la parada novedad. ¿Dale? Gracias. ¿Dale? 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 ¿Puedes esperar? ¿Dale? 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 Ya. Ya está ahí bugueado. No. Zumba a resuelo. No, 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 no. Desimilador, vamos. ¿Dale? 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 De la mía. No se lo hagas. Ordenes el número. Porra, porra, porra. Pues que segurada que ya ligeramente... Que se puede quitarme. Y el JRPO con el que estoy bien. Si, si, pero ese te debo avanzar. Yo tengo el JRPO, estoy esperando colores. No sé qué le ha pasado a Manu, pero creo que se me ha quedado bugueado. Pues ya, ja, lo voy a por otro. Corre. Si esta vivo. Yo lo veo bien. Ya esta, ya no puedes hacerlo. No, no. Esta, esta sin... Ahora estoy. Turco. Surco, me he fibrilado, me he fibrilado, me he fibrilado, me he fibrilado, me he fibrilado a surco Depende del que lleves, cual lleva Estoy aquí de pie delante tuyo ¿Que veo tumba? Vale, es que se hace el verde ¿Más bien, más bien o no? ¿De aquí? ¿De aquí? Sí, surco, sí Un sanitario, me roba Un sanitario 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 Altarín, interrojo, tenemos bastidos en el vehículo escuro ¿Qué? Joder, es que este le he dado ¿No, Gabriel? ¡Gabriel! ¿Qué? ¿Por qué te veo tirado? Yo qué sé ¿Cómo veo? Sí, está bobeado ¿Tú ya me lo ves tirado? Sí, sí Vau, ahí está un buenísimo Mira, no cubráis nada, por eso, por eso, seguro Sí Eh, atención, veo un enemigo en 20, en la colina Veo un... Gabriel ¿Qué? ¿Qué? Interrogo Enemigo en 20, en la colina ¿Qué? Ares No se ponga ahí Ares De momento Vale Vale Ares ¿Qué? Ares Tú vas a hacer el que avance, mientras aquí los de barrio se hacen fuego, ¿vale? Copy Y avanzar hasta donde estaba el tanque Allí... Ahí, ahí, ahí Ahí, donde estaba el tanque, yo no lo he llegado Vale, ven para acá Estaba Ares ¿Había un tanque, amigo? En las casas En las casas Donde las casas de la izquierda Eh, en lo que tienes que ver en el mapa, hay posibles recuerdos enemigos, en ese pueblecito había uno ¿Vale? Sí, hasta el pueblo, tengo que ir a una iglesia Eh, sí Y eso, quédate a mitad del camino, lanza humo y avanza varales, y luego tú avanzas Eh, copy Vale Ok Venga Vale, mi escuadra conmigo Avisa si te paras, lanza humo, y luego avanzamos, y luego avanzas, ¿vale? Ok, vale Venga Venga, mi escuadra conmigo ¡Los 13,2,3,3,4, o ja, mandan ¿Vale? Venga Yo puse el maracito Venga Eh, perdonadlo Los Águas No, no No, no, no Solo, no Solo, no Solo, no Solo, no Pero, no Fijat 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 Luego Sigo A ver, había un tanque antes, por esos árboles de la derecha, en el momento, en el momento Sí, el humus ha ido al cráter Sí, el humus ha ido al cráter No, 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 no ¿Repite? Repite porfa, Ares Ah, los otros no Están a 61, ¿eh? Sí ¿Qué es lo que se da la radio? Coquín Lo mío, venga, encuño Enemigos por la derecha ¿Rumbo? 49 59, 49, sí Ya, está muerto ¿Por qué lo aprecian tanto y no estábamos? Mierda, arme, tienes un castillo fuerte, lo entiendo Creo que han ido a los mollas de ellos, ¿sí? Cuando salimos, avanzamos en línea de tiradores, ¿ok? Sí Y avanzamos Ope Venga, vamos Medio ¿Qué es lo que se da la radio? ¿kelt達 de 30? Sí ¿Talgo de 30? Sí, copiando, ya está, ya está molestando Fíjoles que no es muerto ese no tengo ese no es el tanque es el tanque vamos a ver está el tanque allí destruido vamos a ver vamos a hacer un perímetro alrededor del complejo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ades permiso para disparar vamos a ver vamos a ver ades 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 Si No, todavía no Vale, escúchame Mueves a tus hombres hasta Meca, ¿vale? Y cuando estés allí, avisas Y vamos el resto ¿Vale? Si Pues date brío ¿Vale? 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 Negativo Ahí alguien se ha llegado cerca de los mercadores ¿Vale? Ya No. 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 No, no. No, no. ¿Jabriel ya? No. ¿Cuánto te falta? Eh, 2-2 avanza hasta América. Está bien. Ah, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Vale. ¿Está de mi cuadra conmigo? Lo del todo corre en campo abierto y tira humo. ¿Qué ha querido? Inmortal. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. Slider. Le damos primero a saber que está por ahí, en cuña. Sí, sí. Y va viniendo de esta gente de seguridad. Sí, bien. ¿Cuántos estuvieron para India también? Eh, estamos enviando una escuadra... Tengan cuidado. 2-2 cuando estéis en la ciudad de camino avisad que le decimos a Mecanizar que se mueva con la otra escuadra recibido. Lo despido. No se me abre para configurar la radio grande. Eh, al P, pero... Aquí, Diburon. Adelante, India. Al P, vale. Y cuando los dos nos diga, tú avanzas detrás de la mecanizada, ¿vale? En doble columna. Bien. ¿Vale? Eh... Aquí, eh... India, Diburon. Eh... Vamos... Estamos enviando una escuadra... Eh... Tengan cuidado de... No abrir todo sobre ellas también. Aquí. Y se habla con la granja con Control Block Mayer. No se habían enterado de que estábamos en una escuadra al parís. No se habían enterado bien. No se habían enterado bien. Los dos ya estáis a mitad de camino. Aquí todos. Estamos a mitad de camino. Vale, Gabriel. Vete formando detrás de la mecanizada doble columna. Eh... Inmortal, Diburon mecanizada. Aquí ya pueden avanzar hasta acá. Estamos esperando... Conmigo. Venga. Eh... A un lado de la cabeza. A un lado de la cabeza. Eh... A un lado de la cabeza. Eh... 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 Tenemos columna detrás del... Del vehículo. ¡Gracias... Un chaval, mantiene seguridad 2-2, ¿cómo vais? Estamos a cubierto esperando a la meta de internet Vamos ¿Cuándo irás a esas escuadras lleguéis? Domenica, avanzáis en paralelo hasta Mastar Oficial, RIT, arrasando con todo lo que hay Recibido, ya tengo contacto visual con dos o menos fronteras avanzando No, 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 espérate que lleve Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde? ¿Dónde? Rumbo 70 detrás de esta col... ¿Muchos? Aguante la cuestión Unos tres ¿Cómo sale? ¿Ya? ¿Cómo has visto? Porque hay, claro, ya, en la otra ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hago con el ELI? ¿Qué le digas al tanque que hay enemigos desde la colina esa? Ni tanque quiénes son, ni de idea Ah, los del tanque, cuidado que tenéis detrás de la colina unos cuantos ¿Llevas a ponerse, Aurel? Sí Sí No, 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 no. ¿O que no se me ocurra? ¿Medico ambiente? ¿Lo decasado? ¿�eta? ¿No se me ocurra? Sí Ci pedi ¿Cómo han hecho? ¿Era vez? ¿anan? ¿Puve o겠an? Ya, ya, sí. Ok, los dos, empieza a bajar la heladera hasta el punto marcado. Controla las carreteras. Eso, pasa por emocionarse. Mira que clavutita. ¿Qué ha sido? ¿Un RPG o un Antaerio? No lo sé, no tengo ni idea. Estaban disparando a la colina del este. Le creo que ha repasado, eh. Sí, porque ha sido un golpe solo. He oído el cumbido, eh, que va a repasar. No, por eso os digo. Si es un RPG, ¿qué hace? Aquí debajo, estoy alejado de Ameca. No había recibido información acerca de avanzar. Gabriel. ¿Qué? Que avanza un poquito más. Enemigos 121. Enemigos 121. Enemigos 121. Enseñame en la cota, línea tiradores y abate todo lo que he encerrado. Carido. ¿Cómo? Carido. Carido. Éxito, es que, es que, es que se van a disparar el fuego. ¿Y esto está? 2-2, tenéis la carretera tomada Negativo Lo que veáis, disparad Estamos llegando al punto, meca, no voy a decir bien de información acerca de lanzar Este mismo, ahí está, izquierda Subiendo por la colina, rumbo 90 90, sí, 90 Mierda Retírate, izquierda, retírate Ahora tiro Ok, nosotros estamos teniendo un pequeño descanso, nosotros estamos teniendo un pequeño descanso No, 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 no No sé nada de cuantos Bien dado, voy para el salón Bien dado, voy para el salón Eh, 2-2, ya tenéis la carretera Y enemigos a... Ciento, eh, de ciego Repite rumbo, por favor 118 Humo blanco, ahí están No sé si me he disparado en el suelo, es 120, pero estaba tirado hace tiempo 2-2 ¿Está bien? ¿Qué? Sigue paralelamente a la carretera está la marca eliminar oficial, ¿vale? Que por ahí está el oficial y hay que abatirlo La radio, ¿quién coño se está dejando? Mi escuadra conmigo Mierda ¿Dónde? ¿Dónde? Solo abatiza a esos, ahí ¿Cuál es? ¿Rumbo? Los que están justo delante nuestro Ahí Adelto el fuego Cubriros, cubriros rumbo sur, abren fuego desde el rumbo sur, cubriros Cuidado, en el edificio ese, hay gente Joder Me han dado, tengo las piernas rotas ¿Quién tiene piernas rotas? Yo Necesitamos un médico en mi posición No puedo hacer nada, ni agachar nada Para que razona con homo, si es posible, ver detallación ¿Qué llevamos? Espérate Buscad efectivos, abatid lo que veáis desde aquí No Me dedico a un camino Un poco más ¿Quién falta? Dos Dos Aviones Dos 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 No me empujes, vamos a ver, no me empujes Son dos y tengo que transportarles Vale ¿Quién es el del AMG? ¿Quién? Gabriel, estoy de 5.2, tiro humo verde Nada, 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 espérate Tíralo Vale, a ver si puedes correr Sí, sí, puedo correr ¿De dónde vienen esos disparos? Vale, me han dado Sí, sí, sí No lo hago abrí Abre el teres curva arriba y que luego baja en el centro No me voy a dejar a bajar hasta el morir Venga, espera, 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 que yo te... también. Si la tienda me cruje. Quieto, no vayáis arriba, os quedáis aquí. A ver si veo el gilipollas, este dispara. Queda rumbo. Ahí no le ha hecho ya, ahí a la izquierda. Si está por detrás nuestro el cabrón ese. Rumbo 43. Vamos. No lo veo, está molido. Vale, lo veo al final. De ahí, estás dos horas. Espera. Próximo. De ahí. Ok. 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 Es enemigo eh. Claro te lo estoy diciendo. No lo parece. Bueno no lo parece, te estoy diciendo que es enemigo y dispara. Si, si, si. ¿Es el equipo médico? Si. ¿Quién quiere equipo médico? Dígame. ¿Dónde? Vámonos. ¡Nadie con! Voy, 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 voy. Tengo un poco más de la cabeza, cabrón. Aquí, por la otra. Eh... Preparados por avanzar conmigo. Yo, yo he... Yo sigo lido, cabrón. No te han vendado. Si, pero soy un poco, digo. Estoy lightly con esto. Vale. 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 Ya estoy aquí, Gabriel. ¿Quién falta? Ya estoy aquí. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya estoy aquí. Nada que hay que ir. El médico, lo tengo ya estirado, tío. Bueno, hay que irse. Tiene la pierna rota. No... ¿Tenéis eh... ¿Porniquetes? ¿Quién me lleváis? Ya veis. La gorda. La debo. ¿Cómo? ¿Qué mía lleváis? Mira. Eh... Con una corta. Eh... Interrobo. Un joven. ¿Este es un enemigo en la salina? Sí. Sí. No, no, no. 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 ¿Eh? Abatido. 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 Vale. De pie, de pie, de pie. Avanzamos por aquí. Joga, amigo. Joga, amigo. Joga, de pie, de frente. Me quedamos bien. Está abriendo. Javi. Javi. ¿Qué? Veo heridas que en la colina. Podrías ir a sender. Entrería por allí y hay un médico. No, no, no. Yo no. No, no. Lo que hay lleva un casco de para los demás. Día de arreglada. 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 Cuidado Media altura Localizar los disparos Gabri, los puertes de unidad Llegando al objetivo 2-2, los puertes de unidad Dos enemigos Vale, alto aquí detrás del muro Detrás del muro, todo el mundo Detrás del muro Detrás del muro ¿Aliado? Te he cagado, te he cagado Te he cagado Vale, aliado, aquí en el jugo Sí, sí, alto ahí todo A ver, avanzamos Eh... 2-1, eh... Cuidado con el fuego, aliado Ahí está, está muerto Eh... Gabriel, Gabriel Entra con tu escuadra en la zona Y confirma la baja del oficial Vale, vas con boina Vale, entramos en la zona Hay que buscar a un tío con boina Si está muerto, es el oficial El jefe del muro Seguro que ha ido con el... Departado Fue arma de recuerdo para mí Mira, ha sido mordiado, eh, con el... Casa de líquido de líquido ¿Pero hay metros? ¿Va bien? 2-1 Al alrededor del pueblo defensivo Que en breve irá la extracción Para ustedes Repita A ver, formar perímetro, que ya está todo despejado Eh, 2-1, habéis encontrado Bombas en el pueblo, cambio En la zona del oficial hay bombas Eh, cargas Y... Voila No tenemos cargas ¿Y la mecanizada? Sergius, tenéis... Sergius No, no tenemos cargas Negativo, nadie tiene cargas Si alguien las tiene yo puedo ponerlas Lo tengo que poner Registras cadáveres Es decir, o... Eso, poner por aquí, por la puerta esta, ¿vale? Perímetro Perímetro, hasta que encontremos una solución Este tío puede detenerlo Si, yo me cogió la pistola del oficial, era muy bonita Sí, gracias Un revuelver con mira Vale, ya tengo ordenes Marcas la posición, eh... En el mapa de donde están las bombas Y... Volvés para nuestra posición Vale, esto no lleva nada, eh Vale, no co... Para, 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 no resistí nada Vale, no co... Para, para, no resistí nada Una vez que hayáis marcado la zona en el mapa Echando hostias aquí Vale, volvemos conmigo, venga Hay que volver No, eh... Me han dicho que el... 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 Marcamos la zona, o que? Ya la he marcado yo, vamos Vale, no... No... Es una... Zona marcada en el mapa Nos... Vamos de aquí Que no ha pesado, quillo Sí Igual que estaba así Sí Si Si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ¿Partea? Por qué? No Píselo Y Buenas Sí Estamos llegando al complejo de debajo de la colina, creo que pueden ya reventar la zona 2-1, 2-1, sube hasta aquí, hasta el molino, no te quedes en el recito ese Gabriel, ¿te hubieras hundercase? Ah, está el molino, se me ha petado, no llevas la radio Sergio, pero yo no llevo la radio con el Javier, Gabriel, yo no soy de su pelotón Venga, acelerad Mirad para atrás si queréis Ya estamos aquí Ah, da bueno el blanco, cambia Gabriel, ¿qué? Eh, perímetro, diamante, sobremesa A ver, ahí ha sido, perímetro alrededor de todos, venga Alrededor de todos, no quiero más de uno por posición Un día, para el rumbo north-novez, ¿vale? Y luego tengo north-novez Repita Wispy también Manda para Wispy, te robo, ¿están en la colina al lado de los molinos? Vale, te tengo un visual, marca tu posición con un mozu cuando esté cerca del dictador de estación Y ya está Ojo bien abierto, eh, no tiene la concentración Sí Sí Recibido Wispy, transporte entrando a la zona Bona, no veo que se negatieran de cinco minutos Sí 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 Está guapó Está guapó ¿Ve? Si me cano a aqui ¿Ve? Si me cano Ya me cano ¿Ve? Ay ¿Ve? 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 Gracias. Mando para Reaper, ¿cómo va el segundo transporte? Cambio. ¿Qué me ha robado la... La tableta, ahí vamos junto a mi albaño. Espérate, esa es la guille, mi tablet, hijo de puta. Pero, creo que se lo ha metido ella, no lo sé. Espérate. Yo le iba a... La primera mochila que vi... La primera mochila que vi... Ahí lo metí. No, es, yo está en algo así. Dame mi tablet. Yo cojo la tableta. Yo no tengo nada. Dame mi tablet, llega ya la tuya. ¿Cómo se usa la tableta? H. 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 Oh, cómo volan. ¿Dónde está la mía? Eh, te deja la mochila que pasaste. No. Está en el suelo ahí, tú. No, eso es un terminal van. Todos estos van en el... Recuento. ¿Qué? Recuento. Vale, bien. ¿Cuántas bajas? Eh, cero. Sí, dame mi puta tableta. Porque AD se ha ido. Vale, cero bajas. No. No ese recuento. Recuente a gente, que cuantos hay. Ah. Vale, cinco de aquí. Más nosotros tres ocho. Nosotros somos cinco. Unas quince reapers. Tres. 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 Más la mecanizada que serán... Tres. 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 Unas quince reapers. Tres. 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 Muy listo. Espera, ¿has fijado tu mochila? Sí, que yo no tengo nada de la mochila. Ah, ahora sí. Cómo mola. Puedo ver mi propia cámara. Ah, ya sí. Un poquito. Tres. 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 Tengo humo verde, pero no humo blanco. Eh, azul. Yo sí tengo azul. Tres. Tres. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo luz. También tengo luz. Tres. Bueno, ¿cómo no va a tener luz? ¿Qué? Tres. 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 A ver, eh... Verde es uno de normal y... Stop,mannay. Tres. Entend. Tres, menta. Tres. Son... Siempre es verdad, también. ¿Sabes? ¿Lo haces? 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 No, pues no. No, pero me siento que es uno de voto azul. ¿Qué te va a hacer? Ya no queda aún más. A ver si hay una que ver. ¿Qué? ¿Qué? No. No. No, es mi turno. No, no es mi turno. Arriba la polis move, con calor. Si. No se. No se. No se. No. No. Todo bien. Y se lo llevo al pedido. Ah, aquí tiburón. Adelante, ERP. Estamos en MECA. Estamos en MECA. El 099, el 055. Estamos en el punto MECA. 097. ¿Cuál más? 097. 099. Marco con un azul, ¿vale? Ahí con un verde, perdón. Azul, azul. Me queda. Yo tengo azul, no tengo azul. Azul, blandao. En la zona del 7, me marca con un azul. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mantener posición. Mantener posición. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. New York. аниеleo. о 4... ¿A dónde os vais? ¿Quién se ha subido sin permiso de helicóptero? ¿Cómo que lo ha subido? Hasta que yo no dé la orden nadie sube ¿Cómo le hicieron nada a la orden entrar? Han dicho que esperásemos hasta que subiese la mecanizada Me da igual, me da igual Rápido, Gabriel, arriba Venga, para arriba Sube, corre Cojonudo, cada día se hacen mejor las cosas aquí El Sergio, me da un par de ellos Vamos a ver si le interesa a mi que entre ahí contra Que si, no rayes, ya Cada día se hacen mejor las cosas Gabriel, macho Chopin? Ah, no, que Chopin se va en otro lado Joder, hermano, se está cayendo No se están saliendo No, no, se están cayendo, no saliendo Se han enterado del cable Se han chupido 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 No, la que es como color carne La de Serra El Marpa ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién sale con él o así? Estoy sentado, seguro Es como un... Como un joyorio Ah, pues seré yo Pues es que... Soy yo Tengo que decir No, yo soy Raker No, yo soy Raker No, yo soy Raker Ya va Lo que no sé por qué Al principio los dos primeros empiezan aquí Luego, para allá Raker, tú estás aquí Yo estoy al final Un serius Es que me aparece tu cámara Como que estás en el barco ya ¿En el barco? Alguien te ha robado la cámara Joder Igual ha sido Pinky El que te lo ha robado ¿Qué tal? Joder, unos pueden ver Esos te roban las tabletas No, vi Que no te la robé Estaba haciendo de la mesa Y es rápido Y la pide sin tren Va tomando prestada Tiene un mes Y la lista se cogió Y tiene una chave Y ya está un poco lejos de aquí, droga como la caja abajo que calidad no tengo que ir dale, abajo señores abajo me dejas abrir, joder ahora coño si no puede zoñar 1, 1, 1 mierda parecen putas en auto al Mayo si, el Mayo disemple toda la política es que vengo con el caza tío es verdad es verdad detrás mío detrás mío detrás mío por orden ¿que te crees, chaval? los cazas están hechos a medida para nosotros ¿puedo de estar los nuestros? para allá el tras mío Ah si, el tras mío No, es que tienes que meterse más Nos ponemos No hay que estar bien en línea ¿Viste? ¿Así? ¿Está bien con la fuerza? ¿Está mierda de aquí, tío? El tras mío Ah si, adelantazo un poco más ¿Estás bien? Tienes que informar con el tras mío Tienes que informar con el tras mío Ah, vale No, pero yo no voy a formar con vos solo Porque yo no soy de vuestro pelotón ¿Y qué? Chopin está ahí Los de Chopin están ahí Bueno, Chopin es de infantería Yo no soy de infantería Por más que a la hora No, nosotros somos buzos, eh Chopin está ahí, no ha sido muerto, ¿no? Jajaja Se ha desconectado Se ha desconectado ya Buzos e infantería Venga señorita, vosotras dos Conmigo aquí Poneros allí al lado, pero separaros Distancia, si eso Si quieres distancia Mi infantería Ahí está izquierda Y miradles ahí con desprecio Tampoco te pases Un poco más a la izquierda Mira, le he cogido hasta el oficial A ver, es delante mío He cogido esto Vale, me ha dan miedo He entregado un botín de guerra, ¿no? Viste en cada forma con... detrás de tu aline ¿Otra vez has quedado pillado? ¿Por qué los pilotos se pueden formar donde los oficiales? Y yo... me pegase todo, ¿eh? Y yo... me pegase todo, ¿eh? No, ¿por qué yo soy el video? Y yo trabajo en ratione ¿Y yo es el video? ¿Es de colega en tus businessmanes o lesiones? Sí O sea, eso es así Cada vez en bluetooth No己 y vas a comparar al delete